¡Suscríbete al canal! O en la oficina, si no te integras en la normalidad Te deratarán y te marginarán Tendrás que declarar ante el tribunal De requisición, de requisición La mayoría silenciosa ha roto su silencio Y hemos descubierto por qué la silenciosa No tiene nada nuevo y nada bueno que decir Pero tendrás que escucharlo sin derecho a disentir ¡Den cuidado con lo que opina! ¡Den cuidado con lo que escribes en la red! O en la oficina, ¡Den cuidado con lo que opina! ¡Den cuidado con lo que escribes en la red! O en la oficina, intelectual, artista o activista A él no le importan tus mierdas elitistas La universidad de la calle Te pide que te calles, te pide que te calles Lugares comunes y pensamiento único Vestidos de aparente sabiduría popular Ve, que abrandable es la unidad nacional Unidad cultural y unidad neuronal ¡Den cuidado con lo que escribes en la red! ¡Pudio!